En octubre, la iglesia celebra el mes del Santo Rosario, una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia y que fue difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la Santísima Virgen María. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. Lucas 1, 46.